Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 La que la gente se llama la Búdda del Tejano. ¿Te lo dice? Te lo dice. Sí, claro. Ahora, estamos en la parte del mundo. ¿No? 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 no la 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 sujata la Qiripindu Poojaakal, Sujatav Qiripindu Poojaakal, Rantalia Ragena, Rantalia Ragena. Rantalia Ragena, Bosaatanan Bahan Se, Bosaatanan Bahan Se, Bosaatanan Bahan Se, Air, Bosaatanan Bahan Se, Monnagangayad lamayi paa karleya huye, Khiyaan balan na? Nere ranjaragaga nere ranjaranadiyaya. ¿Qué es lo que dice? ¡Teejah! ¿Teja? ¿Teja? ¿ feel free? ¿Cómo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? o suja athav kiri pindu labbadu n randhaaliyah gen bosa tanaan vahans se suja athav kiri pindu pujakal randhaaliyah athav kiri pindu pujakal randhaaliyah gen bosa tanaan vahans se ea nerajaraa nadhiyee liaagani berifactud oil yaaga atthav album ¿Aldrida? ¿En el anjaran? ¿Pákar harimin? ¿Pákar harimin? ¿Pákar harimin? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Se dice si es el amigo? ¿Se dice que es que es que la gente tiene? ¿V compared a la gente? ¿Cuál es la gente? ¿Se dice que la gente tiene que la gente tiene que hacer la gente? No, no dice que la gente tiene que hacer la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! ¿Qué es, teacher? ¿Qué es eso? ¿Qué es el niño que te enseñe a enseñar? No, 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 no te enseñar. No, 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 tu nos enseñaste a enseñar. Bien, no, no, no. ¿Qué es lo que yo te enseñe a enseñar? Sí, teacher, gracias. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Thank you. Thank you. Gracias. 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 Gracias.